El gobierno de Nuevo León, su programa de ahorro, está funcionando, al menos esto es lo que menciona. A un año de aplicar el programa de ordenamiento y fortalecimiento integral de las finanzas públicas del Estado de Nuevo León, el gobierno reportó un ahorro total de 4.912 millones de pesos, lo que corresponde a 135% de avance. Además de superar la meta, la deuda fue refinanciada. El tesorero del Estado, Rodolfo Gómez Acosta, explicó que de tener la tasa promedio de un 2.387%, se logró a un 2.225% a 23 años. En el reporte en octubre pasado, nosotros logramos concretar la parte final de la reestructuración de nuestra deuda, el espacio que teníamos disponible del decreto que nos autorizó el Congreso. Lo correspondiente al 4%, ese también se contrató, pero ese es, digamos, un poco el techo automático que tenemos todos los años. Como ustedes saben, ha evolucionado la cifra de la deuda directa, ya que hay 7 mil y pico de millones, casi 8 mil, que han sido asumidos por el gobierno del Estado, que originalmente eran parte del Instituto de Control Vehicular. El proceso fue verificado por las agencias calificadoras FITS, Moody's y HR Ratings. Los montos de la deuda pública que entraron en este refinanciamiento fueron de 33.648.84 millones de pesos y 1.157.14 millones de pesos correspondientes a un crédito. En el área de recursos humanos hubo una reducción de 1.343 puestos con un ahorro de 380 millones de pesos anuales. Con la reducción de sueldos de 747 funcionarios y 1.343 bajas, en total en este rubro se reporta un ahorro de 455 millones de pesos. En arrendamiento se ahorraron 85 millones de pesos con un 78% de avance en la meta original y en la depuración de inversión 2.171 millones de pesos con un avance de 145%. En resumen general se ahorraron en contención de gastos 2.861 millones de pesos con un avance de 131%. Reconfiguración del sector para estatal 190 millones de pesos con un avance de 96%. Refinanciamiento de deuda pública 1.860 millones de pesos con un avance de 147%. Para dar un total de 4.912 millones de pesos con un avance de 135%. Que el éxito del programa se debe a la disciplina que ha sido adoptado por todos los servidores públicos de este gobierno y refrendamos una vez más el cumplimiento y el compromiso de este gobierno de mantener una administración responsable, unas finanzas sanas y un gobierno fuerte. El tesorero del Estado Rodolfo Gómez Acosta reafirmó el compromiso de continuar con la aplicación del programa de ordenamiento y fortalecimiento integral de las finanzas públicas del Estado de Nuevo León y a su vez seguir refinanciando la deuda pública. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.